Estaba en mi servidor de Minecraft ya que este jugador había recibido varios reportes por supuesto uso de X-Ray para encontrar bases así que decidí observarlo. Instantáneamente noté como el usuario tenía un patrón de minería bastante extraño y me di cuenta como se dirigía hacia una zona oculta donde había cofres escondidos. Por un momento no estaba seguro de lo que quería hacer, pero segundos después terminó picando hacia la base oculta y empezó a llevarse todas las cosas que se encontró ahí dentro. Era evidente que este chico estaba usando hacks, pero quise esperar a una prueba más. Más tarde, mientras lo vigilaba explorando por el mundo, me fijé como de repente rompí un bloque de grava y encontré unos cofres, los cuales estaban llenos de armaduras de netherite encantadas. Así que no quise esperar más, me mostré ante él y ya sabía que era culpable, por lo que lo teletransporté dentro de una prisión de bedrock y ahora ustedes deberán decidir su sanción. Por cada like que consigue en este video será una hora más de baneo para este jugador.